¡Olé, olé, olé! Ahí estamos. ¿Ya? ¡Ya empezó el partido! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Por qué tengo que ir corriendo? ¡Olé, olé, olé! ¡A vos te pones, no se puede! ¡Los escuchan! ¡Atención, chicos, no me acordás! ¡Sancho y... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, chiquillo! ¡Viva Chile! ¡Ven, están nerviosos! ¡Vamos, chilenos, vamos! ¡Con fuerza a tocar ese balón, muchachos! ¡Toque, toque! ¡Puro toque, puro toque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vale! 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 ¡Vale Es que estoy mandando en directo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son cinco jugadores, pero el video no pudo venir. Gracias. 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 Luzet. En este momento tenemos una buena noticia para todos los chilenos aunque por supuesto pedimos disculpas por el atraso en la transmisión puesto que hemos tenido que afrontar la cantidad de diversos problemas con respecto al otro equipo latinoamericano que está jugando el campeonato de la norway cup 2019 y eso nos ha impedido estar desde el primer minuto en esta transmisión de partido que el cuadro chileno en la cancha está jugando con la camiseta de color blanco y de todas formas y de todas formas tenemos una buena noticia para toda la audiencia que nos está siguiendo. Estamos viendo que en este momento chile está tratando de avanzar con el balón podemos ver ahí al 7 hernández que la está tocando con duarte duarte la está peleando está tratando de entrar con el balón por la orilla. El árbitro lo sanciona en favor de los noruegos. Estamos jugando el segundo partido contra el equipo de Jotun quienes visten la camiseta se nos da vuelta la cámara increíblemente quienes visten la camiseta verde y esa camiseta blanca con la cruza roja que pareciera la selección de Perú son precisamente los jugadores chilenos del cuadro de escandinavia que están en estos momentos jugando en el campo de la cancha van avanzando con el balón por la orilla el arquero va controlando ese balón y saliendo hacia la mitad de la cancha por allá lo está rechazando Zamora parece que está buscando a Hernández, Hernández se la toca a Duarte, Duarte se la devuelve y viene Zamora tratando de encontrarse con el balón sin embargo se le va desviado lo van a sacar en servicio de lateral los verdes Jotun lo sacan de lateral pero Duarte lo rechaza por la línea siguen avanzando el jugador número 24 de Jotun y el guarda línea les está marcando una sanción en favor del cuadro noruego nuevamente le ha cobrado un tiro libre a los jugadores del cuadro verde lo va a sancionar desde este punto el jugador nos tenemos enfocado en la cámara se está mirando la cara y mirando a quien le va a tocar la pelota se lo va tocando, buscando el cabezazo ahí lo rechazan los noruegos como sea, no, le quedan los noruegos los verdes tienen el balón, se interpone uno de los defensas de Chile lo van sacando ahí combinando con Almonacil Almonacil la saca de cualquier parte a Hernández Hernández la está tocando por ese lado y la está tocando por allá con el Mati González ha quedado resentido un jugador en la cancha le están avisando ahí los entrenadores al árbitro para que pongan un poco de atención sobre lo que está pasando en ese sector de la cancha las acciones las acciones están detenidas en este momento puesto que tenemos a un jugador que está en el campo de fuego lesionado el asistente técnico de la selección escandinavia lo está sitiando para ver si está en el campo de fuego jugando es Carvajal por lo que vamos a visualizar Carvajal el que está lesionado estas camisetas no vienen con los nombres me la hacen cada vez más difícil hueón estas camisetas no vienen con los nombres me la hacen cada vez más difícil son los mismos ayer ¿como se llama el 4? si me acuerdo me acuerdo la mayoría ¿cuándo? 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 Leopoldo ¿cuándo? Leonardo 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 Leopoldo es que es el segundo nombre ¿profe? ¿profe? voy a entrar para completar por el exacto ¿entro? ¿entro? ¿como está? ¿como está? ¿como está? ¿como está? Espera ¿eh? ¡olivares! 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 Bueno la pelota en estos momentos está en terreno chileno lo va a sacar desde ese sector de córner Gabriel Astorga Astorga lo tiene en este momento lo va a servir desde la zona de tiro de córner lo va a servir para los chilenos Astorga va buscando por ahí conectarse viene el centro el primer palo lo va por ahí a buscar Acevedo no logra conectar con ellos la pelota se va al servicio de saque de meta en favor de los noruegos son ellos los verdes los que reinician el juego desde su saga va sacando el balón tratando de llegar a la mitad de la cancha pero acá está Carvajal quien lo cabecea está llegando hasta semicírculo central de la defensa noruega ellos van avanzando por la otra orilla tratando de avanzar con el balón no logran controlarlo y se hacen los chilenos con el servicio de lateral bueno vamos con algunas con los comentarios tan entretenidos los comentarios buena onda le vamos a dar un premio a los comentarios más entretenidos Bianca Cinelli lo está viendo Karen Fleming gracias Emilio Savaini CDF no nada que ver con CDF nosotros somos solamente gente de pueblo que está tratando de llegar con una transmisión a todos los chilenos de Belloto Norte de Quilpue de Villa Alemana así que nada que ver con empresas privadas que lucran con el fútbol muy bien seguimos adelante Pablo Chávez sí lo dice Pablo Chávez Gb Pablo Chávez no está avanzando en este momento hace vedo por el otro rincón de la cancha sigue los comentarios con Pablo Chávez me pongo de pie señoras y señores después viene un comentario de y viene el segundo y viene el segundo de Chile el Maldi González lo voy a enfocar se lo voy a enfocar se lo estoy enfocando lindo mijito lindo ahí se lo estoy enfocando ahí para todo Chile te están viendo de Belloto te están viendo de Belloto se viene el segundo lo están logrando los chilenos se están quedando con los tres puntos así es se cambia la cámara y toda la onda pero no importa la volvemos a cambiar nos emocionamos un poco el 2 a 0 para el seleccionado chileno selección escandinavia lo está logrando por 2 a 0 la cuenta el Mati González es el que está logrando este triunfo de 2 a 0 lo están controlando los chilenos está por allá Acevedo tratando de conectar nuevamente con el Mati se le une el Monacid la está peleando Acevedo ahora vemos a Torque que está combinando con el chico Carvajal Carvajal hace el training la saca afuera es un lateral para los chilenos podía ser todo el tiempo que queráis porque va ganando 2 a 0 le estoy indicando en estos momentos al jugador es el número 13 está con la pelota en su poder le viene a parar la pelota el número verde pero si está afuera hey está fuera la pelota está fuera ¿por qué estás hablando? está fuera en este momento a Torque está con la pelota en el top está colocando el pelota en un lugar por lo cual no importa no importa no importa por lo que no importa no importa voy 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 es el del oponente voy ahí voy ahí ahora lo que entendemos voy voy Ahora estoy pasando Ahora estoy pasando Entonces de esa manera entendemos como nos ha dicho que nos hagamos a un lado Estoy caminando Madre Estoy caminando Oye que te pasa Oye, oye Oye Oye, we understand the first one you know He don't need to repeat three times The same thing ¿Qué estás hablando? No tienes que llamarme a mí porque eres nadie, ¿ok? Gracias. Continuamos haciendo este streaming para la comunidad latinoamericana y especialmente para Chile. Parece que vamos a ir a la zona del enemigo y luego viene a nosotros y este hombre está tomando una foto y vamos a hacer una muy famosa en este momento. Está bien, no tenemos ningún problema con eso. Y luego vamos con la transmisión y con el streaming. En este momento viene el lanzamiento del arquero de los noruegos. Estoy hablando en inglés para que puedan entender esto porque siempre se creen que tiene la razón. Viene el lanzamiento entonces de los noruegos. El arquero, el keeper, lo viene a sacar. No hay problema. 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 Me dice que no hay problema. Me dice que no hay problema. Me dice que no me meta. Entiende lo que está diciendo. Me dice que no me meta con ellos. Eso es todo. Ya, pues bueno. Venga, venga, venga. Bueno, bueno. Se ha metido el árbitro ahí a interferir con nuestra transmisión. No quieren que nos metamos en el área de los norueguitos que están ahí perdiendo 2 a 0 contra el equipo chileno. Bueno, no importa. Respetamos nosotros igual lo que ellos dicen. De todas formas, lo está ganando Chile por 2 a 0 y se viene en este momento un tiro libre en favor de los noruegos. Nos quedamos entonces en el área de los chilenos. No podemos traspasar la mitad de la cancha puesto que si no, empiezan los problemas. Así que, ok. Hacemos caso. Somos obedientes. Y seguimos la transmisión de esta manera para todo el equipo chileno y toda la audiencia que lo está siguiendo desde Latinoamérica a Chile. Tenemos 49 personas que lo están transmitiendo en este momento. Viene el rechazo de la saga chilena. Por allá lo están dominando los noruegos tratando de llevarlo al círculo central pero allá está el Mati González con la pelota. Sin embargo, el árbitro marca algo. Es el guardalínea el que levanta la banderola y no sabemos qué es lo que ha marcado realmente. Qué chulo. Qué lucha. ¿Qué marcó? Penal. El árbitro le ha marcado penal en una jugada en la que no tenemos la menor idea de lo que ha sucedido. El guardalínea ha levantado la banderola y ha marcado un penal en favor de los noruegos. Es increíble. Es increíble cómo manejan las cosas los árbitros noruegos. No lo podemos creer. El equipo chileno es ampliamente superior en estos momentos y para emparejar las acciones están marcando un penal que salió de la nada. ¿Cómo te lo puede explicar eso? Viene el servicio de penal en estos momentos entonces lo va a servir el jugador noruego. Lo marca en el costado del palo y se marca el 2 a 1. Vamos a acercarnos aquí a nuestro compañero que estuvo más cerca de la acción. ¿Por qué cobró penal? ¿Cuál fue la falta? ¿Por qué cobró penal? ¿Cuál fue la falta? ¿Cuál? ¿Cobró marca? ¿Cobró falta? ¿Mano? ¿Cobró mano? Nos dice nuestro compañero que le ha cobrado una mano entonces al jugador chileno y de esa forma ha marcado la falta de penal. Es increíble lo que ha sucedido en este momento en la circunstancia en que vamos ganando el partido. Se da vuelta. Pedimos disculpas por que se dé vuelta. La cámara estamos tratando de solucionarlo pero bueno, acá estamos de vuelta. Nos ha marcado un penal en contra y de esta forma queda el equipo en 2 a 1 en ventaja. De todas formas lo siguen ganando los chilenos. Cuando nos quedamos con Almonací en este momento tomando agua tomando un poco de aire para lo que viene, lo que resta el segundo tiempo de este partido contra el combinado de Yutuna. Vamos a ver si podemos lograr alguna impresión ahí del arquero. El arquero nos pidió algo. Una palabra. ¿Qué fue lo que pasó en el penal? Penal otra vez mal cobrado por el... ¿Cuál fue la falta? No sé ni de dónde. Supuestamente mano. Porque le pegó acá. Supuestamente mano. Supuestamente mano. Al parecer les ha cobrado una mano injustamente. Bueno, te cuento que hay 50 personas que lo están viendo desde Chile en este momento. Una palabra en este entretiempo. Quiero dar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi amigo y a toda la familia Román Lara porque ellos siempre me han apoyado desde que llegué a Chile. Muy bien. Ahí están las impresiones del arquero con respecto al entretiempo de este segundo encuentro de los chilenos en contra del combinado de Yotun. Bueno, nos quedamos con los mensajes y los comentarios. Miren, miren bien la actitud, weón. Muy bien. Así me gusta. Entramos con otra personalidad. No entramos como ayer, muy hoy del tío. Entramos como sabemos por Escandinavia. A tocar, a meter la cabeza, a meter el pie, a meterlo todo. Es así como tenemos que jugar. Muy bien, John. Nada que hacer. Si fue penal o no fue penal, está cobrado y fue gol. No podemos hacer nada. Pero entremos igual ahora. Muchachos, la cancha está re pesada. Está pesadísima. Entonces, para no tener que correr tanto, estemos más cerca, estemos más cerca a mi marca. ¿Cuál mi marca es? ¡Tac! Me pongo aquí. Porque si le doy un metro, se me va a girar. Y si se me gira, me va a sacar dos metros. Me voy a girar a la marca. ¿Se entiende? Sí, doctor. Eh, está para mí, está para mí. Shhh. Shhh. No pierdes tiempo. 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 Tenemos que saber closificar lo que le decía Isaac. Ya termina, la jugada termina. Yo tengo que respirar, respirar, para llenar mi cuerpo de oxígeno, muchachos. Porque la humedad, la cancha pesada, nos va a matar. Muy bien, pero lo que nos falta es ser un poquito más seguro en la marca. Muy bien, Tietro Suelo. Muy bien. Muy bien al último Marcelo, la de Máster. Pero, el cambio que tenemos desde ayer es que nos estamos comunicando. Se nota en la comunicación. Se nota muy bien. Todavía anda medio perdido a rato. ¿Ya? Pero eso es comunicación. Nada más. ¿Ya? Vamos a entrar igual. Vamos a entrar igual. La misma personalidad. Tranquilidad. Ellos estamos... El arquero de ellos saca asqueroso. No corramos por atrás. El arquero de ellos, por la mano, nos saca de la cancha. ¿Está bien, Tomer? ¿Esso? No corremos. ¿Puedo dejar? ¿Eso? ¿Estás bien? ¿Essobre aquí. ¿De編? ¿No? ¿En serio? ¿Amente? ¿Porque no? ¿Oper estáis? ¿Porque no? Le pregunté al árbitro si estaba bien que transmitiera de aquí y me dijo que sí. Sí, me dijo que andan hablando al otro lado, que la gente no... Sí, yo nunca me he metido al área, pero ellos hicieron mucho atado cuando me fui a metir al otro lado. Cuando están dando las instrucciones. Pero ahora sí. Sí, pero cuando están ahí, no están cerca, no se pertene. Muy bien, seguimos con los comentarios entonces. Emilio Zavaini, un consejo al camarógrafo. No corra con la cámara que en el partido pasado se me cayó la cerveza. Tanto movimiento. Muchas gracias por la transmisión, es buena onda. Igual está simpático el comentario. Maggi Torres nos dice, ¿dónde está mi nieto? No tenemos idea, Maggi. Vamos, nieto bello. Maggi Torres Pérez, matigol. Ah, el matigol. Sí, ahí está el matigol. Está poniéndole todo. Hasta el gol se hizo, el primer gol del cuadro chileno. Cuando el número 24 nos está soledando a la cámara. Francisco Andrea. Vamos, chilenos que hoy ganan. Maggi Torres Pérez, pobrecito. Emilio Zavaini, saludo a toda la comunidad chilena. Lo está viendo ahí nuestros compañeros. José Antonio Andrés Avendaño. Karen Fleming, ¿cómo está? Isaac, le pegaron. Pablo Chávez, quedamos 2-0 o 2-1. Bueno, quedamos 2-1 en realidad porque el árbitro le ha marcado un penal en favor de los noruegos. Y por lo tanto, eso les ha dado el descuento al equipo noruego. Se ha reanudado en este momento el segundo tiempo. Vienen las acciones y están los chilenos defendiéndose por la orilla. Lo va sacando con Acevedo, pero viene el balón. Lo deja salir el noruego para hacer el servicio lateral. Lo está buscando con un gordito que tiene varias toneladas sobre el cuerpo. La pelota se va, pero el guardaniles no la toca. Van cruzando con el número 7. Están llegando hasta el arco rival. Allá se la están arreglando los chilenos para sacarla del campo. Luego llega al Monacid. Sin embargo, no logra controlar al número 17. El flaco va avanzando con el balón. Se la está metiendo para que pueda interceptar al número 7 que la está metiendo. No lo logra. Lo interceptan los chilenos. Ellos van saliendo con el número 7, Hernández. Hernández la va tocando por allá. Me parece que es Duarte el que está tocando por ese lado. Si no, es Duarte el que está tocando por ese lado. Ese la está tocando con Olivares. Olivares el 4 la está tocando con Hernández. Se la está devolviendo. Y el balón, sin embargo, se va en lateral. Pero el árbitro se lo marca en favor. De los chilenos. Emilio Zavaini. ¿Le cobraron el garabato del camarógrafo al árbitro? Ja, ja, ja. No, eso no lo cobraron. De hecho, nos entendimos bastante bien con el árbitro. Le expliqué si podía hacer la transmisión desde este punto de la cancha. Y me dijo que sí. Que no había ningún problema. Que estaba todo relax. Era la banca noruega que estoy enfocando en estos momentos. Los que tuvieron más problemas. Y empezaron a ser atados. Porque los noruegos son muy cuadrados. Ellos son muy disciplinados. Tienen esa influencia alemana. Entonces, ellos son así. Cuadraditos. Quieren que todas las cosas sean en orden. Y por eso como que le afecta un poco cuando el relajo latino, latinoamericano. Empieza a hacer cosas que no están dentro de su cultura. Eso es lo que pasa. Bueno, estamos haciendo esa explicación cultural. Para que un poco entiendan las diferencias culturales que hay entre unos países y otros. Bueno, seguimos con la transmisión. María Graciela. Vamos chicos. Ustedes corazón de ganador. Leir Baxela. Mater. Saludos a Peña Blanca. Desde Abastible. No celebren tanto. Grande Matías. Ricardo González Pinda. Saludos. Camila. Andrea. Saludos a Benjamín Acevedo. Pablo Chávez. ¿Cuándo es el próximo partido para cambiar el Bacta en la pega? Enzo Caneo. Vamos. Selección. Saludos a Enzo Caneo. Saludos de Villa Alemana. Marcela Granados. Un beso. Mati. De esos que suenan. Cuando lo está atacando Chile en este momento. Van buscando quizás extender el marcador. Lo está tocando Hernández. Lo está cambiando. Por acá está Duarte. Pero lo está rechazando. El guatoncito de los noruegos. Por acá. Por este otro lado. Está respondiendo el 8 Caneo. Sin embargo. El balón se le va. Y quedan los noruegos en posición en la línea. Abriendo la jugada por la misma orilla. Los sacan el lateral. En un cabezazo. Es Caneo quien lo desvía en dirección al corne. Cuando viene el cambio. Sale Hernández. Y en su reemplazo entra el número 12 Carvajal. Viene el servicio de cordes. Lo van a ejecutar los noruegos. Lo están buscando al segundo palo. Pero rechazan los chilenos. Lo están sacando desde atrás Carvajal. Lo está tocando con el Monacid. Al Monacid trata de dribiliar. Pero no lo logra frente al número 16 de los noruegos. Que la va tocando por la otra orilla. Contra el centro delantero. El árbitro por el otro costado. Lo sanciona en favor de los chilenos. Seguimos con los comentarios. Mayi Torres Pérez. Vamos. Mati. Enzo Caneo. Saludos a mi hijo. Enzo Caneo. Emilio Zavaini. Un saludo a mi prima. Soy la vaca de Oslo. Gracias. Viene otro ataque a los noruegos. Por allá lo controla el arquero de los chilenos. En esta ocasión con la cazaquilla de color naranjo. Viene un cambio para los noruegos. El árbitro ha parado el juego. Sin embargo en este momento lo va a reanudar el arquero de cazaquilla naranja. Lo va sacando con efecto pero en ninguna parte en realidad deja la pelota dividida. Disputándola por ahí. La está ganando el guatoncito que le pone un cabezazo al número 7. Se la está buscando al arquero. Y vamos a... ¿Por qué no? El mismo arquero del día de ayer. ¿Cómo se llama? John Etcher. El boliviano. John Etcher. El arquero boliviano John Etcher que está acompañando a la selección Scandi Benavia. En estos... Moven. Y viene de Chile con el equipo. Es boliviano pero viene de Chile con el equipo. El arquero que está en estos momentos jugando por selección Scandi Benavia. Seguimos con los comentarios. Cuando Mati González tiene el balón. Lo está aguantando en realidad. Se está tratando de sacar a uno. Encima le pone el cuerpo. Se la está tocando a Duarte. Duarte la está poniendo al medio. Está buscando por ahí a Carvajal. Carvajal no llega. Es el arquero quien la controla. Si el balón en posesión de Telor Noruego. Marcela Granado. Grande Mati. Pablo Chávez. O será la Soyla Cuevas de Toro. Ivonne Stergar C. Villanueva. ¿Cómo van? Bueno van dos a uno ganando los chilenos. Pablo Chávez. Y la tía Pamela Chu que anda en China. Esa onda. Los comentarios están súper ad hoc al partido. Leirbach. Se la mater. Beatriz. Besos para ti. Tu nieto como siempre para adelante. Patricio Escobar. Ahora sí Benjita. Sí o sí. Constanza. Digían. Vamos Mati. Rosa Keller. ¿Cuánto van? Van dos a uno. Leirbach. Se la mater. Dos a uno pierden. No Leirbach. Dos a uno ganan los chilenos. Van ganándolo por dos a uno. Y el uno de los noruegos es por una ejecución de penal. Que les ha concedido el árbitro del partido. Se está reanudando las acciones. Lo van sacando por la línea lateral. Los noruegos. Allá lo están jugando. Están peleando la pelota. Los chilenos rezagándose. Tratan de salir para adelante de todas formas. El balón lo están tirando a cualquier parte en realidad a los noruegos. No están poniéndole mucha ciencia que digamos a este juego. Son los chilenos quizás por eso que se aprovechan de eso. Y tratan de avanzar con el balón en sus pies. No rifen la pelota. No rifen la pelota. Exactamente. Ese es el concepto que estamos tratando de inferirle a nuestros jugadores. Ahí va un ataque que el zaguero pivotea con la cabeza hacia Sorquero. Se protege y va saliendo por la orilla con el número 24. Por acá lo intercepta al Monacir. Al Monacir se está quedando con la pelota. Y la va tocando por allá con Olivares. Olivares se la está tocando a Acevedo. Acevedo la deja pasar. La pelota no se va. La tira para correr. Pero no llega. Finalmente el balón se va afuera. El árbitro por el otro sector de la cancha lo está sancionando en favor del saque de meta para el cuadro verde noruego. Bueno, seguimos con los comentarios, ¿no? Ya, sigamos. Nati, Natur, saludos de Belloto Norte. A Rodrigo Zamora de su abuela. A Cristian Alexander, saludos de Steinberg. Vamos, chicos. Natalia, paz, Belén. Denle nomás, cabrón. Vamos, que se puede con todo el fuamatico. Y bonester Garcet, Villanueva. Bien, vamos, los chilenos. Saludos a Isaac Carvajal. Bueno, le comentamos a toda la audiencia chilena que está siguiendo esta transmisión. Que el día de hoy, por secretaría, ha sido expulsado del equipo de Latinoamérica Football Club. Debido a que los jugadores no cumplieron con el voluntariado en este torneo Norway Cup. Hay que cumplir con un voluntariado. Los jugadores, algunos de ellos no cumplieron y por eso han sido castigados severamente por la asociación de fútbol noruega de la Norway Cup. El equipo Beke Lagets los ha expulsado del torneo. Y en estos momentos estamos bastante tristes por esa noticia. Puesto que han dejado a todo un continente. Habían jugadores, muchos jugadores de Chile en ese equipo. Jugadores de República Dominicana, de Perú. Algunos jugadores de España. Habían algunos jugadores de Colombia. No es cierto, de México. Que estaban jugando por Latinoamérica Football Club. Y por secretaría han quedado eliminados. Cuando viene un nuevo ataque a los chilenos pero que lo controla el arquero número 12. Queremos hacerle esta explicación a todo el público que está siguiendo esta transmisión. Para que más o menos se hagan una idea de lo que está pasando acá en este torneo noruego. Porque estas cosas a veces no van a salir por la prensa. Ahí Acevedo lo está controlando. Le está metiendo unos yitos. Se lo mete todo. Pero el flaco 17 lo tira a cualquier parte. Lo van ganando los chilenos por 2 a 1. El número 24 va haciendo las acciones. Está viendo a quién le va a hacer el servicio lateral. Está buscando. Allá en la punta lo responde el número 14 de Cisternas. Podemos llegar solamente hasta la mitad de la cancha. O sea, hasta aquí donde justo estoy parado. No puedo avanzar más allá. Así que desde aquí hacemos la transmisión. Va entrando el número 7 Hernández en reemplazo de Acevedo. Ellos lo están rechazando a cualquier parte fuera del campo de juego. Y por esa razón el juego está detenido. Lo va rechazando por allá en ese sector. Zamora es Hernández quien está combinando con Duarte. La pelota se va nuevamente fuera. Y se va de lateral. Lo están sacando los noruegos. El cuadro verde lo está insistiendo. La están tratando de menter al semicírculo central. Los chilenos son los que están rechazando el balón. A punta de cabezazo. Ahí Carvajal trata de intervenir. Finalmente es Cisternas quien se está imponiendo con el balón. Se la está tocando a Mati González. Quien se la pone al Monacid para que le haga el toque. Se la levanta. Pero le queda un poco larga. Sale el arquero. Lo anticipa. No sabe nada. Hay que hacer esa defensa. Cómo rechazar ese balón. La está tirando al medio de la cancha. Finalmente no hay ningún chileno que la pueda recibir. Y acá la recibe el cuerpo técnico de los chilenos. Que obviamente no tiene ningún apuro en las acciones. Puesto que vamos ganando 2 a 1. Y nos estamos imponiendo. Nos estamos quedando con los 3 puntos. Ahí lo está sacando el defensa. Lo tenemos aquí a 2 metros. Duarte buscando a quien combinar. Hace la jugada con Hernández. Que lo va buscando por la orilla. Está tratando de sacar el centro. Lo rechaza de cualquier forma a los noruegos. Está tratando de salvarse. Ahí viene el rechazo de Astorga. Buscando a Matías González. Que lo va a buscar. Por allá se enfrenta al arquero. El arquero es el que le gana. Y se queda con el balón. Bueno, seguimos con el comentario. A ver. Nos quedamos en Rosas Coler. Bravo. Vamos chilenitos. ¿Qué se puede? Ganar. Patricia Barrientos Alegre. Lo está viendo. Nati Natur. Saludo al relator. Un abrazo de Bellotto. Un abrazo Nati Natur para ti también. Por supuesto. Lo agradecemos mucho. Karen Fleming. Pucha que mal lo que les pasó. Sí. Es bastante lamentable. Tuvimos a la prensa noruega hoy día. Para denunciar este abuso de poder. Que han ejercido sobre nosotros. Por ahí está escribiendo un tal. Si. Los Pérez. Vamos Matías. Demuestra que tienes ese. Sanbombazo. Mientras más gente lo sigue viendo. María Soledad Ortío Sandón. Vamos niños. Toda la fuerza desde Chile. María Graciela. Saludos a mi hermano. Walter Mina. Lo está mirando desde Turquía. Ok. Seguimos con la transmisión entonces. Allá se viene un nuevo ataque chileno. Oh. Se viene con fuerza. El Mati González lo mete. Para encontrarse con el arquero. Pero se enfrenta. Cara a cara con él. Finalmente es el keeper. De los noruegos. Es el que se está quedando con el balón. Lo está rechazando los chilenos. Está llegando a zona. Defensiva del cuadro noruego. Bueno y tenemos un clima de 59 personas. 60 personas que están viendo el streaming. Volvemos a repetir nuestras disculpas en cuanto a la transmisión. Hoy día tuvimos un día bastante estresante la verdad. Fuimos eliminados de forma muy injusta con nuestro equipo. Latinoamérica Fútbol Club. Un club que reúne a jugadores latinoamericanos acá en Oslo. Dentro de los cuales hay varios chilenos incluidos. Y nos han eliminado. Nos han expulsado de una forma muy injusta. Por eso tuvimos muchos problemas administrativos el día de hoy. Tratando de comunicarnos con la prensa. Tratando de arreglar la situación. Esa fue la razón por la cual no pudimos transmitir este partido desde el primer minuto. Así que por eso pedimos las disculpas y también las explicaciones del caso a toda la audiencia que lo está siguiendo desde Chile. Tenemos el áminimo un poco bajo. Estamos tristes pero igual estamos acá transmitiendo este partido. Puesto que aún queda un equipo latinoamericano. Son los chilenos que están dando la lucha acá en este momento. Y con la buena noticia de que lo están ganando en estos momentos por 2 a 1. Se la abre. La logra bajar con el pecho. Duarte tras ese pase de Hernández se la está metiendo a González. ¿Qué le hace la chilena? Lo está buscando. ¡Qué bonita la jugada! Hernández para Duarte. Duarte la para de pecho. Duarte lo está buscando en el centro. Allá lo conecta de chilena el Mati González. Habría sido de antología ese gol. Pero no lo fue. Bueno, pero de todas formas. Queda para que lo vean, ¿no es cierto? Va a quedar colgado ahí en el registro de Radio Latinoamérica. El 105.8 FM. Para que lo puedan ver después con un poco más de calma. Ahora, siguen las acciones. Notoriamente este equipo verde noruego tiene mucho menos físico, mucho menos noción de juego futbolístico que el equipo que les tocó enfrentar el día de ayer. Y quizás por eso también se explica que lo vayan ganando por 2 a 1. Bueno, y recordemos que ese descuento de los noruegos fue por un tanto de penal que prácticamente el árbitro se los concedió a los noruegos para tratar de equiparar las acciones. Y quizás hacer de este partido algo un poco más interesante. De lo contrario, el marcador seguiría 2 a 0. Cuando nos encontramos con Almonacid aquí fuera de la cancha. Viendo el partido de sus compañeros. A ver si logramos alguna pequeña impresión de él, Almonacid. Lo ganamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo vea tu compañero en la cancha? Bien. ¿Sí? Los personajes que son seguros de sí mismos nos dan esa respuesta y que nos dejan a todos superprendidos. Seguimos con la transmisión del partido. Lo está sacando Latinoamérica. Es Hernández el que se está llegando por la mitad de la cancha. Se lo saca y va avanzando. Se le cruza un noruego del porte de un buque y lo lanza en lateral. El balón está en estos momentos aquí detenido. Lo estamos filmando. Y como no tenemos ningún apuro en reanudar las acciones. Son ellos los que reanudan las acciones desde este punto de la cancha. Bien el balón. Lo está sacando por allá Zamora Hernández. Lo está tocando con Zamora. Se está interponiendo uno de los grandes de los noruegos. Y meten la pata como sea. Puesto que no tienen mucha técnica. Lo está aguantando Hernández en el lateral. Es el árbitro el que finalmente se lo da a ellos. Lo están aguantando. Los chilenos van ganando 2 a 1. La diferencia de un gol les es favorable. Y se están quedando con los 3 puntos. ¿Este huele Zamora o es Torco? No, este huele. Zamora, Zamora. Zamora lo va a ejecutar. Zamora lo está buscando. Parece que va buscando el Mate González. Pero allá lo rechazan los noruegos. Hernández es el que lo chutea. Y por allá lo está lanzando arriba del travesaño. Es el arquero noruego el que lo va a sacar. Se nos confunden los jugadores porque hay dos jugadores defensas de los chilenos que tienen el mismo peinado. Exactamente el mismo peinado. Acá lo viene Hernández a buscar. Y lo gana. Le está llevando la posición. Y se le mete ahí el flaco noruego. Le mete la pata. Pero el árbitro lo sanciona en favor de los chilenos. Lo viene a buscar acá en el servicio de córner nuestro compañero Zamora. Zamora viene ahí. La chiste. Zamora va a hacer el servicio. Está buscando el primer palo. Viene el servicio de córner. Zamora viene el Carvajal. Pero el árbitro lo sanciona. El pelotazo en las piernas de Carvajal. Por lo tanto le sanciona el saque de meta en favor de los noruegos. Ya seguimos con los comentarios. ¿En qué nos quedamos? Pablo Chávez. Sí. Connie Contreras. Vamos Mati. Que eres el mejor. Débora Letelier. Ibarra. Vamos con todos. Saludos. Camila Andrea. El marcador. El marcador está 2 a 1 favorable a Chile. Chile lo está ganando. Chile lo está ganando. Chile se está quedando con los 3 puntos. Así es. Ayer lo perdimos por 2 a 1. Frente a Sun Sport Club. Pero ahora lo estamos ganando frente a Jotun. Así que estamos consiguiendo los primeros 3 puntos. Patricia Barrientos. Alegre. Maggi Torres Pérez. Mati. Ganen o pierdan lejos el mejor. Leirbax. Salamater. Casi casi golazo del Mati. Connie Contreras. Sí. Ese casi casi golazo del Mati. Se refiere a la chilenita que casi hace de antología el Mati González. Lo saben muy bien. Connie Contreras. Mati Rey. El mejor. Maggi Torres Pérez. Eso. Mi nieto amado. Dani Ramírez. Vamos Mati. Eres seco. Pablo Chávez. Si Chile gana. El Emilio Sabainis. Raja con piscolas para todos en su casa. Así que ya lo saben. Todos a la casa del Emilio Sabainis. Porque se va a rajar con piscolas toda la noche. Viene el rechazo de los chilenos en la defensa. Son los noruegos los que lo van buscando en servicio de lateral. El número 24 lo está sirviendo. Están tratando de hacer un poco de presión. La está conectando con el jugador más gordito de ellos que la pivotea. Pero es Hernández que se la pone ahí y se la echa a correr. Viene una jugada muy buena para los chilenos. Se lo saca. Le hace la mague. No lo marca el árbitro. Qué onda. No sabemos qué es lo que está haciendo. Acevedo sin embargo sigue con la pelota en su poder. Es ahora Zamora el que está hablando con la pelota. Y la está llegando a la línea de orilla. La está tocando entonces con Carvajal. Carvajal se la está devolviendo. Así es. Se mete Zamora. Le está metiendo centro. No lo conecta. Los noruegos lo rechazan. Viene el nuevo rechazo. Los chilenos le queda para Olivares. Le queda para Zamora. El árbitro lo marca. Aquí es lo que marca una posición de fuera de juego para el parecer. Y al final le cobra en favor de los noruegos. Nos comenta ahí que lo agarró a la pelota y el árbitro no le cobra nada. Bueno, esas son las cosas que vemos aquí a cada momento, a cada minuto. ¿No es cierto? Que nos frustran. ¿No es cierto? Que nos llenan de emociones encontradas. Porque vemos la injusticia. A cada momento, a cada minuto. ¿Y qué nos queda? Quedarnos callados. ¿No es cierto? Quedarnos callados. Aguantarnos. Apretar el corazón. Y seguir luchando. Como somos los chilenos. Con ese corazón que tenemos. Ese corazón que nos da para mucho más. Aunque la injusticia nos juegue en contra. Nosotros siempre seguimos. Nos levantamos. ¿No es cierto? Cada día vamos al trabajo. Nos esforzamos por llevar el pan a la casa de nuestra familia. De nuestros hijos. Así pareciera que está pasando en este partido. Frente a cada injusticia y el árbitro. Los chilenos se van levantando. Y van tratando de llegar con peligro al arco rival. Bueno, esa es la actitud y en la que esperamos de los jugadores chilenos en todo caso. Ese tira largo. Caecerla. Para afuera el tiro. Bueno, se escuchan aquí las indicaciones. Las instrucciones de los técnicos. Vamos llegando entonces a la línea del medio. No podemos traspasar. Porque si no, empiezan los noruegos a ponerle color a nuestra transmisión. Estamos respetando el orden. Somos estrés. Pero no nos importa mucho. Seguimos transmitiendo el partido. Cuando viene el ataque de los chilenos. Y el rechazo del keeper. El noruego lo está llevando hacia el área chilena. Viene Carvajal. La está luchando. El noruego la tira a cualquier parte. No tiene ninguna ciencia. Es Carvajal el que la está pivoteando en este momento con la cabeza. Hernández conecta con el balón. Y el árbitro lo marca. Ah, parece que venía de vuelta. Le marca una sesión en favor de los noruegos. Parece que el balón se tiene que detener. Bueno, seguimos con los comentarios. Dani Ramírez. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Dani Ramírez. Vamos Ricarte Soto. No tengo idea de quién es Ricarte Soto. Benjamín Alonso Gamboa Rodríguez. Vamos Mati querido. Alejandro Sagredo. Bien muchachos. Saludos desde Esquienes Suecia. Seba Nicolás. ¿Cuánto van? Bueno, van 2 a 1 en favor de los chilenos. Katerin Ábalos. Mucha suerte. Carla Contreras Serrano. 2 a 1 ganando. Así es. Los chilenos lo están ganando por la cuenta de 2 a 1. Solange. Solange. Vamos. Zamora. Triunfo para tu hermano. Regalo de cumpleaños. Priscila Ortega. Miguel. Saca el dedo de la cámara. ¿Cuál Miguel? El Miguel no está poniendo el dedo de ninguna cámara. María Soledad Ortiz Osandón. Rodrigo. Espero tu gol de tiro libre. Rosa Keller. Saque el dedo. Rosa Keller. Jijijijiji. Besitos. Pablo Guerrero. Alcaico. Lejos. Sale. Bueno, ya. Filo. Seguimos con la transmisión. Bien. Entonces, el ataque de los chilenos. Lo está rechazando. El noruego le pone la pata ahí. Pero la pelota se queda en poder del cuadro blanco. Que en esta ocasión lo están tirando afuera de la cancha. El árbitro les concede el servicio lateral. En favor del cuadro chileno. Que más bien parece peruano. Porque la camiseta es idéntica a la selección de Perú. Pero no importa. Chile, Perú y es casi un mismo continente. El mismo continente de Latinoamérica es casi un mismo país. Viene el remate de Carvajal buscando al arquero. Se le va por dos metros desviado. Pero igual anuncia ahí peligro. No es cierto. Siguen buscándolo los chilenos. Pese a que van ganando dos a uno. No renuncian a su opción. De ir a buscar la extensión del marcador. Pero ya lo está controlando Olivares. Se le está metiendo al Mati González. Pero viene el rechazo del arquero. Lo tiene Hernández. Se la está tocando el Mati González. Lo está buscando. Se lo pierde. Se le va desviado por algunos metros. Nosotros lo tuvo Chile de nuevo. Estamos viendo un poco la desesperación del cuadro verde noruego. Que ya no tienen muchas herramientas futbolísticas. Para poder salir desde su saga de una manera más holgada. Lo único que están haciendo es lo mismo que hacen los uruguayos todo el tiempo. O sea, lo están lanzando cualquier parte. Eso es como juegan los picles. Lo están tratando de reventar. Sacando la pelota del área. No es cierto de peligro. Para no complicarse. Y es por eso que los chilenos se están aprovechando de esa situación. Tratando de llegar con un poco más de peligro hacia el área rival. Ahora lo están buscando por el medio de la cancha en el círculo central. Se están ejecutando las acciones. Los noruegos están tratando de triangular. Pero ahí se interpone Zamora. Que lo va coordinando junto con Carvajal. Que le va tocando una pelota larga. Al número 11. Acevedo. Se la levanta. Parece que viene el tercero. ¡Viene el tercero! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se pierde por enésima vez. La extensión del marcador. Lo tuvieron en el 3 a 1. Cuando vemos al arquero que se arrodilla. Seguramente le estará rezando a su dios Thor. ¿No es cierto? A su dios Odín. Rezándole, ¿no es cierto? Para que cesen este ataque incisivo que los chilenos están realizando en este momento. En el arco contrario. Viene el saque. El noruego saca a Carvajal de un empujón. Lo lanza 3 metros afuera. Pero Carvajal ni se inmota. Tiene el balón en su poder. Y va a hacer el servicio lateral en favor de los chilenos. Se está apoyando por allá. Con el número 8. Caneo. Pero la pierde de manera increíble. Si viene el ataque noruego. Menos mal que está ahí el arquero boliviano. Que le da un poco de tranquilidad en este momento preciso. Cuando vamos ganando 2 a 1. ¿No es cierto? Le da un poco de tranquilidad al cuadro chileno. Viene el arquero con cazaquilla naranja. Que no recuerda a Cobreloa. Va haciendo el saque. La manda con mucho efecto. Pero sin mucha dirección. Ahí la pelota la está ganando. Caneo por ese sector de la cancha. Logra sacarla del sector de peligro. Astorga el número 13. La está tirando a círculos. Entra a las rechas a los noruegos. Y viene un nuevo rechazo de Carvajal. No logra conectar a Hernández. Pero sí se la mete en picada. Va corriendo tratando de... ¡Ganá el gol! ¡Ganá el gol! ¡Ganá el árbitro lo marca! En esta marca era Yellow Car. Obviamente era Yellow Car. Y el árbitro lo... Árbitro del Yellow Car. Y el Yellow Car. No tarjeta nos dice el árbitro. Cuando se iba en posición del arco. Hey, Domer. Domer. Domo se. 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 Bacchede. Bacchede. Bacchede me spiller. Bacchede me spiller. Le estoy diciendo al árbitro que vea lo que está sucediendo con el jugador que está ahí. Quedó un poco resentido. Le está haciendo asistencia en este momento. El asistente. Le está poniendo el spray. Se levanta Hernández en estos momentos. Y se recupera. Viene el servicio. Entonces de tiro libre. 67 personas están viendo este partido. El árbitro le marca que tiene que esperar el pito. Espera el pito nomás. Tranquilo, calmado. No pasa nada. Hacele una seña al Mati González para que se meta. Hacele una seña al Mati para que se meta el cabezazo. Viene el servicio. Caneo. Caneo lo va a servir en este momento. Va a entrar. Va a entrar. Esto. No, no lo deja. Hacen un cambio en el posicionamiento del ejecutor del tiro libre. Es finalmente el número 6. Zamora. ¿Quién lo va a servir? Búscate a Matías. Búscate a González. Viene el servicio. Lo está buscando en el segundo palo. Lo canese a Acevedo. Se va por el travesaño. Amplía un poco, ¿no es cierto? La diferencia. Y estuvo a punto de ampliarla, pero no lo hace. Se va por el travesaño, por arriba el travesaño. Estuvieron a punto de concretar el 3 a 1. Qué mala onda. Qué mala suerte. Tuvieron una buena posibilidad de hacerlo. Los noruegos son bastante ñurdos ahí. No tenían ninguna posibilidad. Matías González lo está combinando con Acevedo. Por allá le está metiendo la pelota profunda. El 30 lo saca como sea. Lo está despejando en realidad. Deshaciéndose del balón. Hay que decirlo. Por allá están saliendo los noruegos. El número 30 está combinando con el mediocampista. Pero acá está respondiendo Zamora. La está metiendo para que Mati González la pivotee con la cabeza. Ellos se están defendiendo a puro rechazo. A puro rebote. A como venga. Allá la está tocando Acevedo. Acevedo la controla. Se la lleva. Viene otra falta. Y lo marca el árbitro. Otro tiro libre en favor de Selección Escandinavia de Chile. Seguimos con los comentarios. ¿En qué nos quedamos? A ver. Oye, hay hartos comentarios. Hay como mil comentarios. No vamos a poder leer todo. Lo lamento, lo lamento. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos Benja. Vamos Niño. Ahí nos quedamos. Un gol. Benja, Patricio Escobar. Vale Acevedo, Benjamín. El mejor. Vamos Chile. Alguien le tiene bien el pitazo del árbitro. Tenemos que seguir transmitiendo. Bien el pitazo. Lo está buscando. Rebota en la barrera. Lo está sacando el cuadro Vendres. A cualquier parte. A lo que sea. Sin ninguna ciencia. Lo rechaza por allá Duarte. Acá le queda en la rodilla. Cuando el árbitro pitea una posición offside. Al parecer de Matías González. Y se lo concede. O lo favorece. Mejor dicho. A los noruegos. Viene el servicio de rechazo del zaguero central de Yotun. Lo está metiendo bien profundo. Pero allá se está interponiendo Hernández. Logra conectar por el otro lado. Con Acevedo. La pelota está en posición de Astorga. Astorga se la está metiendo en la otra orilla al jugador Carvajal. La pelota no logra controlarla. Y es el guardalínea el que lo marca en favor de los verdes. Alian. A ver. Seguimos con. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos con. Vale. Acevedo. Benjamín. El mejor. Vamos Chile. A Ailén. A Letelier. Vamos Chile. A ganar. Pablo Guerrero. Es que es que Claudio Palmas. Casi tenemos a Leida. Muliman. Sale para allá. Francisca. Durán. Vamos a bora. Te amo primo. Atentamente Daniela. Mayi Torres. Casi mi hijito lindo. Mi Mati. Cuando lo está intentando Chile nuevamente. Natalia Pazmelén. Eso es. Chicos. Vamos que sale el tercero. Vale. Acevedo. Ahí era golazo del Benjamín. Se cobre una nueva jugada. En favor de los chilenos. Patricia Barrientos. Alegre. Vamos. Vamos chilenos. Que esta tarde tenemos que ganar. Pablo Guerrero. Acaico. Ja, ja, ja. Como los Picles o Villa La Cruz. O Unión. Ahora. O Club Estrella en los barrios. Fabiola. Abalondaza. Casi. Vamos chicos. Vamos Mati. Marcela Peña. Vamos Matías. Que se puede. Viva Chile. Benjamín Alonso. Gamboa Rodríguez. Vamos Mati. Por otro golazo. Pablo Guerrero. Arcaico. Dumose. Bien. El tiro libre. Lo está buscando. Segundo pala. Se lo conecta. Lo tuvo ahí. Se lo pierde el Mati González. Lo fue a buscar. Incisivo el Mati González. Lo fue a buscar. Tienen la actitud de estos chicos. Tienen la actitud de ir a buscar esas pelotas. No es cierto. No dan ninguna por perdida. Eso nos gusta. Esa actitud que quizás el día de ayer fue un poco más difícil de mostrar. Porque claro. El día de ayer nos enfrentamos a un equipo como Sun Sport Club. Que mostró más físico. Mostró más ganas. Este equipo noruego que estamos enfrentando ahora. Se ve de un nivel un poco más bajo. Así que nos alegra que los chilenos lo hayan podido controlar. Recordemos que de repente equipos que no tienen tanto nivel. Igual nos pueden complicar. No es cierto. Se meten en la ratonera defensiva. Y finalmente nos complican los partidos. Se cierran. Se cierran y no nos permiten el juego. Así que estamos muy contentos porque los chilenos de todas formas igual lo están sacando. Viene una reacción de los noruegos. Se enoja el noruego pero Carvajal le da la mano. Uy, la onda ahí. Eso sí que no me la creo. Que un chileno le dé la mano a un noruego tratando de calmar las acciones. Esa no me la creo ni en película. Pero sucede. Sucede a veces. Es Carvajal el que tiene el balón en su poder. Lo va sacando en servicio del lateral. Está buscando a sus compañeros. Lo rechazan con el cabeza. Viene el rechazo de Carvajal. Está buscando a Mati González. El Mati González lo sujeta por allá. Del otro lado del 16. Es Acevedo el que la está peleando con Hernández. Acevedo logra hacerse con el balón. La pelota la rechazan los noruegos. Es Olívaro el que insiste. Insiste, pasa un jugador. Le tira un balón que fue bastante fácil en realidad. Y cuando el árbitro lo da por finalizado. Lo sacaste. Lo sacaste, Felipe Romero, en caliente. Las primeras reacciones. Los primeros tres puntos para Chile. De los chiquillos, de los chiquillos. Nosotros nada. Los primeros tres puntos para los chiquillos. Nos dice el DT de Escandinavia. ¿No es cierto? Los sacan los chilenos. Nos quedamos contentos con el resultado. Y le agradecemos. Gracias. Bueno partido. Bueno partido, nos dice en ese inglés. Y acá nos quedamos con Hernández. A ver si le logramos sacar alguna palabra. Los sacan los primeros tres puntos para Chile. Muy contentos por el grupo. Seguimos a llegar el marcador. Jugando como equipo, unidos. Y sacando el partido adelante. Muy contentos por la victoria. Y el siguiente partido con todo. Felicitaciones por este triunfo. Con Hernández entonces cuando nos quedamos. Con el saludo, ¿no es cierto? Acevedo. ¿O Duarte? Carvajal. Carvajal. ¿Alguna impresión acerca de este partido? Sacaron los primeros tres puntos con este triunfo en el segundo partido de Chile acá en Noruega. Bueno. Bueno. Bueno, estamos entrevistando a Carvajal. De todas formas, ¿cómo lo viste el partido? Bien, bien. Ahora encontramos el partido. Eso es lo que queríamos. Lo que entrenamos todos los seis meses que estuvimos juntos. Cada uno dio lo mejor de sí. Queremos ganar este campeonato y representar bien a Chile. ¿Sientes que se están encontrando un poco más como equipo ahora? Sí, obvio. El primer partido como siempre. Nervioso. Ansioso. Nos jugó en contra. Así que ahora demostramos nuestro fútbol y lo que sabemos. Con el flaco, Zaguero Carvajal. Entonces, todas las felicitaciones para ustedes. Nos quedamos entonces con las impresiones de los jugadores. El keeper. El árbitro. El árbitro número uno. El árbitro en Angleterre. Todo, ¿eh? En Angleterre. Todo. Bueno, número uno. Congratulaciones por un muy buen partido. Sí, bueno partido, ¿eh? Bueno partido. Muy bien. Nos quedamos entonces con el equipo chileno que nos ha sacado. Adelante con esfuerzo, con dedicación. Nosotros tenemos otra historia por delante. Continúa nuestra historia. Nosotros, nuestra tragedia futbolística en realidad. Nos han eliminado del torneo Norway Cup. Latinoamérica se ha quedado fuera. Pero los chilenos lo están dando por el todo, por el todo. Y siguen en competencia. Ellos logran sus primeros tres puntos. Se meten ahí entonces de esta manera en la competencia. Les queda todavía un partido más por responder. Y bueno, vamos a ver cómo se suceden las acciones en el día de mañana. Nos vamos entonces con las últimas impresiones de la gente que nos acompañó en esta transmisión. Igual termina. Álbitro CTM saca a la roja. Pablo Guerrero Escaico. Dumose. Domer Dumose y El Pito. Mándamelo para acá en Cráguero. Mayi y Torres Pérez. Busquen a mi nieto Mati. Mayi y Torres Pérez. Vamos Mati. Rosa Keller. Tranquilos. Niños. Ailén Letelier. Bien chiquillos a ganar. María Graciela. Vamos. Mayi y Torres Pérez. Vamos chiquillos. Chiquillos. Ahí nos saludan los jugadores noruegos de todas formas. Lo agradecemos. Dani Ramírez. Gracias camarógrafo. Sin usted no podríamos ver a nuestros niños. Muchas gracias. Alguien que lo agradezca. ¿No es cierto? Dani Ramírez. Muchas gracias. Dani Ramírez. Eres seco y mañana lo esperamos grabando. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo posible. Dani Ramírez. De allá somos entonces. Jorge Andrés Monsalve. Dedito para arriba. Carla Contreras. Serrano. Felicitaciones. Niños. Se lo merecen. Mayi y Torres Pérez. Felicidades. Felicidades a todos. Leir Vax. Sala Mater. Vamos. Ganaron. Grande. Pablo Chávez. Buenas. Felicidades. Marcela Peña. Felicidades. Chicos. Carla Contreras. Serrano. Un saludo a mi negrito lindo. Priscila Ortega. Felicidades. Felicidades. María Soledad Ortiz. O Sandón. Bravo Chiquillos. Grande. Rodrigo. María Graciela. Aplauso. Ivanderita. Chilena. Rosa Keller. Felicitaciones. Lindos. Niños. Hansa. Mora Melende. Grande. Patricia Barriento. Alegre. Felicitaciones Chiquillos por el triunfo. Mayi Torres Pérez. Un abrazo a mi negrito. Matis. Cecilia Alejandra Ollanedal Duarte. Salió el leíto. Sergio Morales Guzmán. Lo más grande. Arturo Felipe Roja. Ja. Cecilia Alejandra Ollanedal Duarte. Felicitaciones a todo el equipo. Natalia Pavelén. Felicidades. Niños. Vamos por más. Grande. Mati Marjorie Rodríguez Ziller. Buenas, chicos. Elos Pérez entrevista al Mati. Al Mati lo entrevistamos ayer, así que no nos vamos a repetir todo el rato. Patricio Escobar. Felicidades, equipo. Rosa Keller. Gracias. Nati Natur. Chao. Relator. Sí, chao. Ya nos vamos luego. Rosa Keller. Gracias, Dani. Karen Fleming. Gracias por transmitir. ¿A qué hora es el partido mañana? No tengo la menor idea, pero les vamos a avisar. Fabiola Ábalos Daza. Que hable el Mati. Eddie Leighton. Dedito arriba. Y Banderitas Chilena. Bueno, antes de cerrar la transmisión, vamos a ver si logramos concederle a la gente lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere es que hable el Mati. ¡Chilena! La gente quiere que te mande un saludo. Me lo están pidiendo desde allá de tu casa, así que mándate un saludo para la gente de Chile. Saludos a la gente de Chile y eso. Feliz por el triunfo. Ahí está. El Mati González, entonces el saludo, cumplimos. Tratamos de darle el gusto a toda la gente. A veces no se puede, pero tratamos de hacer nuestro trabajo. Ya. Eso, chiquillos. Eso sí, el Mati. Saludos a Arturo. Praticio de víctima. Y aquí viene el Carvajal. Saludos a mi mamá. Saludos a mis amigos. Bien luchado. Bien luchado. Ahí está entonces Carvajal también. Solán, solán. Saludos a Nicolás Zamora. Quiero mandarle un besito a toda mi familia que me está apoyando. Los quiero mucho. Ahí están los saludos a los chiquillos. Entonces, Connie Contreras, lindo Mati. Y con esta portada nos quedamos entonces en un día de triste y agrás para nosotros. Pero en la noche felices por el cometido de los chilenos. Soy Francis Lequian y de esta manera me despido. Nos vemos entonces. Ahí me quedo con la postal de los chilenos en una próxima transmisión. Nos vemos mañana. Si es que el destino lo permite. Radio Latinoamérica, la 105.8 FM. Desde Oslo, Noruega.